El tenis me va a salir, yo creo, hay la creta Oh my God, un placer, un placer, un placer Nosotros pesamos como 400 libras Oh my God Okay, ready? Ready Oh, ah, ah, ah!!! Oh my God, chee澱 I hate it especially. Everybody espices Sii... Sii... Diablo, estas bien loco, estas bien, estas bien, estas bien Oh my God Mierda que chulo te estas bailando Mierda, bro Hey, hey, hey No, no, no Tu sabes que lo dudo es cuando vas a bajar Mujer Ya, wake up We are alive We are alive We are alive We are alive Wow Se me conti un grano Sii... That was amazing man So ten bucks each to go again But we will go higher and faster No, no thank you, no thank you Come on back anytime tonight Alright, thank you Unbuckle those seatbelts guys And exit to your rate Thank you